Amada Paredón, es gusto saludarte, buen día. Buenos días, Teodoro Rentería, buenos días, auditorio de Irradia Morelos. Pues justo como lo comentó la doctora Brenda Valderrama, pues México mantiene la frontera abierta a los vuelos procedentes del Reino Unido, pese a que varios países europeos y de América Latina, pues anunciaron la suspensión de vuelos debido a la aparición de una nueva cepa de COVID-19 y de acuerdo con información de medios nacionales, la noche del domingo pues arribó el vuelo 243 de la aerolínea British Airways proveniente de Inglaterra. Milenio detalló que en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México no se observó un protocolo especial para el arribo del vuelo y bueno, el hecho detalló, fue muy confirmado por pasajeros del avión que aterrizó en suelo mexicano a las nueve de la noche. Por su parte, el gerente de comunicación social del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, Santiago Agüero, pues dijo a Forbes México que solo la Secretaría de Salud Federal era la encargada de establecer protocolos sanitarios, por lo que el aeropuerto capitalino carece de autoridad para establecer un mecanismo especial. El diario Reforma detalló que la terminal uno del aeropuerto de la Ciudad de México recibe diariamente un vuelo directo de British Airways proveniente de Reino Unido, mientras pues al país arribar vuelos desde el país europeo, pero pues que hay escalas en Estados Unidos y Francia, y en contraparte el aeropuerto reiteró que mantiene sus operaciones de manera normal e instó a sus usuarios a estar al pendiente de la información que pueda dar el día de hoy la Secretaría de Salud del Gobierno Federal. Así las cosas. Que tengan un excelente inicio de semana y nos escuchamos mañana.